Buenos días a todos y a todas. Denunciamos, como no puede ser de otra manera, otra vez la utilización que está haciendo el Partido Popular de esta crisis, de este virus, para hacer un discurso antifeminista. Nos parece que la utilización o el recuerdo constante que tienen de la manifestación del 8 de marzo, siendo muy generosos, se lo pueden ahorrar. Sobre una consideración que ha hecho el portavoz de Esquerra, que ha hecho una caricatura sobre la toma de decisiones en España, ha mencionado a uno de los colectivos que está en primera línea combatiendo el contagio y salvando vidas. No se habrían atrevido a hacerlo con otro, pero durante estos días ha sucedido de forma permanente. La ha metido en esta caricatura al Ejército. El Ejército es un colectivo que ha ido a ayudar, la UME, a diversos puntos dentro de la geografía española. Y, bueno, esta situación en la que nos encontramos hacen que surja lo peor y lo mejor de cada uno. Por ejemplo, un concejal de la CUP dijo, invitó a toser a los militares en la cara, a los que se encontrasen. O hace pocos días, los señores de Bildu o Geroabay se quejaban y despreciaban el hecho de que el Ejército estuviera en Pamplona. Decían que era inaceptable la presencia del Ejército en Pamplona y animaron a una cacerolada al paso de los militares que iban desinfectando sus calles. La situación no les hace mejores a estos políticos nacionalistas, sino que amplifica las miserias del nacionalismo. Los soldados están en Pamplona desinfectando y yendo a zonas sensibles, jugándose la salud por todos. Y el nacionalismo es la única ideología que es capaz de insultar a quien va a salvarte la vida. Es absolutamente delirante esta situación. Y el nacionalismo es la única ideología que es capaz de insultar a quien va a salvarte la vida. Estos soldados que van desinfectando las calles pasan por sitios donde, desde balcones, les pegan caceroladas y la gente del partido Otegi asoma unos carteles que piden la reagrupación de asesinos de militares. Qué paradoja, ¿no? Ellos van a salvar vidas y aquí piden la reagrupación de quienes les mataban. Es cierto que la mayoría de los navarros no comparten esto y así lo han hecho saber. Esta situación, desde luego, hace salir lo mejor y lo peor. Lo mejor, ya hemos visto que está en los hospitales, en los camiones de mercancías, en las comandancias de la Guardia Civil, en los coches de policía, en laboratorios donde se investiga, en supermercados, en explotaciones agrarias. Lo mejor también está ahora mismo en las calles de Pamplona y en la residencia de ancianos de Navarra, realizando labores de desinfección. Lo peor está en estos políticos cegados por el nacionalismo que invitan al insulto y les gritan allá por donde van. Y termino. No obstante, incluso los peores tienen suerte de ser españoles porque en España los peores también volverán otra vez a ser salvados por los mejores. Muchas gracias. Que me parece peor que un miembro de la Junta Electoral Central tenga carne de ciudadanos, por razones obvias. Y luego el ejército. Nosotros la verdad es que al ejército no le tenemos manía, le tenemos memoria, que es bastante importante. Y creo que en días o en etapas como la que estamos pasando, a nosotros nos da igual el color del uniforme, la bandera que tengan en el hombro, si es para echar una mano. Lo único que decimos, y nos parece que da igual la ideología que tengas, se puede denunciar o se puede decir, es que no tiene ningún sentido que en este país se gasten cada año 11.500 millones de euros en presupuesto militar y que luego los hospitales no tengan respiradores. Me parece que da igual la bandera que tengas en tu balcón para entender que esto es una auténtica barbaridad. Y el orgullo de ser español, pues desgraciadamente no cura el coronavirus. No sé. La segunda, las dos propuestas que queremos hacerle, señor ministro, con esto a cabo, la primera es invertir en desarrollo y en investigación. En primer lugar, sumarnos a las condolencias por los y las fallecidas por motivo del COVID-19. Y desde luego mostrar el respeto a la gente, a los y las trabajadoras que están dejándose la piel para que esto sea lo menos lésido posible. Un agradecimiento eterno a los profesionales, a todos los trabajadores y trabajadoras que se están dejando el alma para que el resto tengamos un futuro. Recordar una vez más que en el caso del personal sanitario no deberían ser héroes, simplemente deberían ser personal adecuadamente equipado. Habría que aplaudirles, pero también habría que no recortar ni privatizar. Ante esta pandemia y ante el evidente contagio de miles de trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública. Se lo digo a los señores del Partido Popular que utilizan la Organización Mundial de la Salud cuando les interesa o cuando consideran que les conviene. Porque el secretario general de la Organización Mundial de la Salud viene reiteradamente diciendo que España es un ejemplo de compromiso, de toma de decisiones y de actuaciones en este sentido. Siempre y hoy mismo lo hacía, felicita al gobierno de España y a su presidente por la gestión que está llevando de este asunto. ¿Qué puede pensar un ciudadano o ciudadana que de mala manera, entiendo, como todos y todas, está llevando como puede el confinamiento? Lo que ha ocurrido en estas últimas semanas es una continua estrategia de la confusión llevada a cabo por el Partido Popular y por la extrema derecha. Cuando la extrema derecha toca el clarinete, la derechita cobarde se pone inmediatamente a seguirle detrás. También con los trabajadores y trabajadoras provenientes de la formación profesional en técnicos de asistencia o de auxiliares de enfermería. ¿Estás partiendo de la base de que no queremos hacer de capitana a posteriori ni de cuñado epidemiológico? Y todo esto, recuérdenlo, porque sus socios, no usted, estoy seguro, quieren ensayar hasta qué punto van a sacrificar a los españoles la libertad por la seguridad. El truco es expandir su ideología con la excusa de combatir el virus. Y tenemos que liberarnos de estas dos epidemias. Eso es a lo que dedicaron ustedes durante todo el mes de febrero ese control parlamentario que tanto exige y que tanto se arroga la señora Cayetana Álvarez de Toledo. Todas las preguntas de todos los parlamentarios en todos los plenos se dedicaban única y exclusivamente a Venezuela. Ni una iniciativa de control e impulso al gobierno llevó, trataron ustedes sobre este asunto. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a todas y todos ustedes por sus intervenciones. Nosotros vamos a apostar claramente por hacer una reflexión social en torno a la necesidad de articular ese sistema público de cuidados que nos permita poner en el centro, como objetivo de política pública, cuidar a la gente. Y como objetivo económico, cuidar a la gente. Nosotros no queremos un país de negro, como ustedes nos proponen, lleno de dolor, de desesperanza, de generar más incertidumbres. Nosotros queremos un país de arcoiris. Del arcoiris que pintan los niños y niñas en sus casas, con mensajes en sus ventanas, diciendo que todo va a ir bien. Se lo digo como médico y también como un modesto científico. Un modesto científico que sí, señor Vicente, creen Dios. La receta que ustedes siguen es la de hay que bajar impuestos y no dar ayudas. Ese es su modelo. O el del modelo del señor Casado que decía ayer que no hay que inventir más en sanidad pública. Ese es el modelo. El modelo fracasado neoliberal y neoconservador que las propias instituciones internacionales y destacados miembros de la derecha en el mundo están reconociendo que no es válido. El ministro lo ha dicho. Cada semana hay dos reuniones del Consejo Interterritorial. Hay coordinación, hay diálogo. Pero eso se hace detrás de las cámaras. Porque delante de las cámaras ustedes hacen esto, que es la confrontación, elevarlo todo a que fuese un problema estrictamente del gobierno, tapar sus propias responsabilidades. Sombrosamente muchos se quejan de cómo no vemos ataúdes, cómo no vemos fallecidos, cómo no vemos tal. No vemos porque no quieren que veamos. No vemos porque se nos aleja de los centros donde están los cadáveres. Y ahora es una proeza contar con esas imágenes de un montón de cadáveres puestos en el Palacio de Hielo. Y ahí tienen, no sé si es el título o el subtítulo de la información. Las comunidades autónomas calculan que el número de fallecidos duplica el oficial. Duplica el oficial. El oficial, 14.555. Pues el doble. Pues el doble. Y esto sí que es una traición. Esto sí que es innombrable. Esto sí que no es calificable. Es una canallada la que han perpetrado con el número de contagios y con el número de fallecidos. Que, en fin, que espero, espero que definitivamente se les caiga la venda de los ojos a los votantes españoles. Lo que pasó, pasó. Y pasó en todas las comunidades y pasó en todos los sitios. No, en todas no. En todas. En todas no. En todas. Bueno, déjame terminar. No, no, no. Y somos tan, tan consecuencias... Bueno, pues no en todas. Y no quiero entrar aquí en qué comunidad está mejor ni peor. Otras están peor todavía que Madrid, por desgracia. Pero Madrid ha hecho unos recortes salvajes que ahora estamos pagando. Era un nuevo club. Y así le dije a todos.